Hola, muy buenos días. Soy Karen Urra Barbosa y hoy les hablaré de quimioterapia en cánceres ginecológicos. Comenzaremos hablando de generalidades sobre la quimioterapia, cuáles son sus principales agentes y ejemas utilizados en gineco-oncología, para finalmente hablar de los efectos adversos. A modo de introducción, saber que las personas de 65 años o más son el segmento de la población de más rápido crecimiento actualmente. La importancia de este aumento demográfico en el número de adultos mayores se ve magnificada por el fuerte aumento de la incidencia de la mayoría de los tipos de cánceres después de los 60 años. Actualmente aproximadamente el 50% de todos los cánceres y el 70% de las muertes por cáncer ocurren en personas mayores de 65 años. La quimioterapia juega un papel importante en el tratamiento de las neoplasias ginecológicas. En general, la quimioterapia tiene una ventana terapéutica más pequeña en comparación con los medicamentos de los otros tipos. Por lo tanto, la posibilidad de efectos adversos graves asociados a la quimioterapia ha hecho que la selección adecuada de pacientes sea fundamental. Existen distintos tipos de quimioterapia. Existe la neobudante que tiene el objetivo de reducir el tamaño tumoral o tratamiento y curación del tumor. Está la abdurancia asociada a otro tipo de tratamiento y está la quimioterapia paliativa para cánceres avanzados. Para hablar de quimioterapia, debemos recordar cómo funciona el ciclo celular. La mayoría de las células se encuentran en G1, que es el crecimiento y la vida útil de las células. Cuando se va a replicar, pasa a la fase S o síntesis de ADN. Luego G2, que es la preparación para la mitosis. Y finalmente la fase M o mitosis, que es el momento en el cual las células se dividen. Esto es importante ya que muchas de las quimioterapias actúan en sitios específicos del ciclo y tienen una efectividad que es diferente. Los eventos que tienen que ocurrir en la célula tumoral para desarrollar un tumor avanzado son los siguientes. Resistir la muerte celular, la desregulación de vías energéticas, evadir vías de señalización, evadir supresores tumorales de crecimiento, evitar el sistema inmune, volverse replicable o inmortal, incapacidad de metástasis, estado proinflamatorio, crear vasos nuevos, inestabilidad del genoma, den mutaciones que permitan la adaptación. La quimioterapia actúa principalmente en estos dos focos, evitando que la célula persista inmortal y evitando la replicación. Existen requisitos mínimos de respaldo de laboratorio para poder administrar la quimioterapia. Se necesita acceso inmediato de un hemograma completo que tenga un recuento de eritrocitos, leucocitos, plaquetas y neutrófilos. También vamos a requerir unas pruebas de función hepática que contengan fosfatasas alcalinas, GOT y GPT y un análisis de la función renal con creatinina. Los agentes quimioterapéuticos pueden usarse en varios protocolos y rutas. Pueden usarse solos o al mismo tiempo que la radioterapia o la terapia dirigida. Y tienen varios mecanismos de acción. Afectan a las células cancerosas en una amplia variedad de formas. En general, las células cancerosas se mueven activamente a través de las diferentes fases del ciclo celular como les mencioné anteriormente. Estas son altamente quimiosensibles, mientras que las células que están en estado de reposo son relativamente insensibles. Por lo tanto, los tumores que consisten en células cancerosas que proliferan rápidamente responden mejor a la quimioterapia. Los pacientes con enfermedades de progresión lenta pueden vivir muchos años, pero en general sus tumores son menos sensibles a la quimioterapia. También la mayoría de las células tumorales en cada ciclo de tratamiento se encuentran en una fase de reposo en estos casos. Acá podemos ver los principales agentes quimioterapéuticos. Tenemos los agentes anquilantes, donde vamos a tener los principales usos, que es el cisplatino y el carboplatino. Y están también los taxanos, que es el otro agente que utilizamos más, que está el plaquitaxel y el doxetaxel. Antes de iniciar el tratamiento de cualquier paciente con un agente quimioterapéutico, se deben considerar los siguientes aspectos. Uno, las características del tumor, que veremos que haya una confirmación de un diagnóstico maligno primario, el cual debe ser verificado histológicamente, la extensión de la enfermedad, la probabilidad de respuesta tumoral, dependiendo del tipo de cáncer, la tasa de progresión de la enfermedad, el intervalo desde el último tratamiento, la biología molecular, si es que esta está disponible, y los marcadores tumorales. También es importante las características del paciente, la edad del paciente, el estado general de salud o el estado funcional, las comorbilidades, ya sean cardíacas, hepáticas o renales, tratamientos oncológicos previos, cuáles fue su respuesta y efectos adversos al recibirlos, y el estado psicosocial del paciente. También es importante el objetivo del tratamiento, ya sea una cura, un control de tumor para prolongar la supervivencia o paliación de los síntomas. La quimioterapia solo debe administrarse a pacientes con una enfermedad maligna comprobada y un tipo específico de cáncer. Idealmente, la primera recaída debe verificarse con una citología o una histología, ya que pueden desarrollarse otros tumores primarios. La enfermedad atrofoblástica gestacional es una excepción, ya que no es necesaria la confirmación histológica antes de iniciar el tratamiento. Antes del inicio de la quimioterapia, debe aclararse cuál es el objetivo del tratamiento. Si el tratamiento tiene una intención curativa, por ejemplo, tumores de células germinales de ovario o coriocarcinoma, incluso los efectos adversos sustanciales son aceptables si la probabilidad de curación es alta. Cuando el objetivo del tratamiento es prolongar la supervivencia, se debe considerar cuidadosamente el equilibrio de los beneficios del tratamiento y los efectos adversos. Cuando el objetivo del tratamiento es reducir la carga tumoral para aliviar síntomas, o sea, tiene una intención paliativa, el tratamiento debe elegirse de modo que la probabilidad de efectos adversos sea muy pequeña. Carboplatino y Plaglitaxel son los agentes más utilizados en las neoplasias ginecológicas. El carboplatino es un átomo de platino. Este va a interferir en la estabilidad del DNA, dañando los puentes de las bases nitrogenadas. No es ciclo específico, quiere decir que puede actuar en cualquier etapa del ciclo celular, aunque es más efectivo en la fase de síntesis de ADN. Su excreción es renal, se administra vía endovenosa o vía intraperitoneal. Y dentro de los efectos adversos más frecuentes tenemos la mielosupresión, que es el que más frecuente limita el uso de esta droga, determinando cambios de dosis o suspensión de dosis. Está la nefrotoxicidad, está la ototoxicidad y la neurotoxicidad. Recordar que la quimioterapia actúa en todas las células, por lo tanto, los efectos adversos se presentan en aquellas células que tienen una tasa de replicación más rápida. Por esto, las pacientes presentan mucositis o efectos a nivel medular. El Plaglitaxel es un taxano que se adhiere a la tubulina, proteína que actúa durante la mitosis, afectando la estabilidad de los microtúbulos y por lo tanto no permite la replicación celular. Es ciclo específica, actuando en la fase M. Y tiene metabolización hepática con excreción bilier y renal. Se administra vía endovenosa o intraperitoneal y sus efectos adversos serán la mielosupresión, la neuropatía periférica, la hipersensibilidad, que va a ser la causa más frecuente por la cual se suspende la administración o se limita la dosis de este medicamento, y la alopecia. En cuanto a la evaluación de la respuesta a tratamiento de la quimioterapia, tenemos el sistema RESIST, que es un sistema imaginológico utilizado en tumores sólidos, compara los TAC de inicio previos al inicio de tratamiento y posterior a ellos, y se definen los siguientes tipos de respuesta, que son la respuesta completa, si la enfermedad no es medible, respuesta parcial, si hay una disminución del 30% del tamaño de las lesiones, se define como progresión, un aumento de un 20% del tamaño de las lesiones, y enfermedad estable, que es entre respuesta parcial y progresión. Este sistema tiene gran utilidad en el ámbito de la investigación, pero también es de ayuda en el ámbito clínico. La quimioterapia puede ser peligrosa para los profesionales, los pacientes y los familiares debido a su capacidad mutogénica, teratogénica y cancerígena. También existe el riesgo de irritación o daño directo de la piel en casos de derrame. La preparación de los medicamentos debe realizarse en áreas con sistemas de ventilación especiales y solo por un onco farmacéutico experimentado. Los efectos adversos, el peso, los cambios del estado funcional, las pruebas de laboratorio deben evaluarse y documentarse antes de cada siglo. La cuantificación de los efectos adversos se realiza habitualmente mediante el empleo de escalas de toxicidad. La educación del paciente sobre los efectos adversos y su intervención debe considerarse parte del tratamiento. Los efectos adversos inducidos por la quimioterapia son causados con mayor frecuencia por el daño de las células normales que se dividen rápidamente, como las células de la médula ósea, las células que revisten el tracto gastrointestinal y reproductivo, así como las células de los folículos pilosos. La mayoría de los fármacos de quimioterapia afectan todos los tipos de células, pero en diversos grados, según por ejemplo cuál es el fármaco, cuál es la dosis, la vía de administración y las características del paciente. Algunos de los agentes de quimioterapia que se utilizan para tratar neoplasia ginecológica son reconocidos por sus posibles efectos nefrotóxicos. Estos son el cisplatino, la isofosfamida, la ciclofosfamida y el metrotrexato. La función renal debe controlarse en estos casos antes de cada ciclo y debe administrarse una hidratación adecuada antes y después del tratamiento para mantener una diuresis adecuada. Se debe administrar manitol si está indicado y también en estos casos podemos tener un deterioro cognitivo y fatiga, que son otros efectos adversos que pueden afectar a mujeres durante y después de la quimioterapia. Los otros efectos adversos que veremos a continuación son las náuseas, vómitos, reacciones de hipersensibilidad, alopecia, mielosupresión, neuropatía periférica, difusión sexual, reproducción y embarazo. En cuanto a las reacciones de hipersensibilidad, tenemos que la mayoría de las reacciones a medicamentos son leves y aparecen durante la infusión en forma de sofocos, arpullidos o dolor. Las reacciones alérgicas verdaderas suelen ser más graves, por ejemplo, dificultad para respirar, edema, cambios en la presión arterial e incluso pueden poner en peligro a la vida de la paciente con una neafilaxia con un colapso cardiovascular. Los fármacos que se asocian a menudo con reacciones de hipersensibilidad en el tratamiento de las neoplasias ginecológicas son el platino, la doxorubicina y los taxanos. A pesar de la premedicación adecuada puede producirse reacción durante la infusión de los taxanos. Estas reacciones tienden a ocurrir durante los primeros siglos de tratamiento. Las reacciones a la infusión a menudo se pueden tratar deteniendo esta infusión y reiniciándola a un ritmo más lento. Las reacciones de hipersensibilidad asociadas con los agentes de platino ocurren con más frecuencia en siglos posteriores y después de la reexposición y son a menudo más graves. Se deben considerar consultar a un alergólogo antes de volver a exponerlo. En cuanto a la mielosupresión tenemos que la médula ósea es el sitio más común de efectos adversos inducidos por la quimioterapia. La neutropenia suele aparecer de 7 a 10 días después del tratamiento y durante estos periodos existe un mayor riesgo de complicaciones infecciosas. La incidencia de neutropenia febril es relativamente baja cuando se usa quimioterapia estándar para las neoplasias ginecológicas. En general no hay indicación de un uso profiláctico de factores estimulantes de colonias de granulocitos, salvo en caso de retrasos de tratamiento debido a la neutropenia. El uso de agentes estimulantes de la eritropoyesis para tratar la anemia inducida por la quimioterapia es discutible debido a un mayor riesgo de eventos tromboembólicos y su asociación con una supervivencia más corta. Sin embargo, no está claro el mecanismo detrás de esta asociación. La aparición y la recuperación de la trombocitopenia es un poco más tardía en comparación con la neutropenia. La secuencia de administración de ciertos agentes quimioterapéuticos puede afectar su toxicidad. Agentes o combinaciones como el carboplatino y el placritaxel tienen un mayor efecto sobre la trombocitopenia. Existe un mayor riesgo de complicaciones hemorrágicas cuando el recuento de plaquetas desciende de 50.000 y existe un riesgo particularmente alto de hemorragias espontáneas cuando el recuento es inferior a 10.000. La trombocitopenia puede ser un problema clínico difícil de tratar. Las transfusiones de plaquetas pueden proporcionar un alivio temporal, pero a menudo la trombocitopenia implica reducciones de dosis y retrasos en los tratamientos. Dentro de las náuseas y vómitos tenemos que es uno de los efectos más angustiantes después de la quimioterapia. La incidencia y la gravedad de las náuseas y vómitos inducidos por la quimioterapia se ven afectados por varios factores, incluidos los agentes quimioterapéuticos específicos utilizados. También importan las dosis y el horario y la vía de administración. El riesgo aumenta entre las mujeres según los factores de cada paciente. Depende de la edad, cuando especialmente estas son menores de 50 años, mareos previos por movimiento, náuseas matutinas durante el embarazo, hemesis de quimioterapia previa o hemesis por anestesia y ansiedad. El alcoholismo en general reduce el riesgo de hemesis. Las náuseas y los vómitos inducidos por la quimioterapia se clasifican como agudos o retardados. La hemesis de inicio agudo generalmente ocurre en pocos minutos a varias horas y comúnmente se resuelve dentro de las primeras 24 horas después de la administración del fármaco. La hemesis de aparición tardía se desarrolla más de 24 horas después de la administración de la quimioterapia y generalmente alcanza su punto máximo entre las 48 y 72 horas después de la administración. Dependiendo de la quimioterapia específica a la que se utilizó, puede durar hasta 7 días. El objetivo de la terapia antiemética es prevenir las náuseas y vómitos, por lo tanto se debe iniciar la terapia antiemética antes de la administración de la quimioterapia. La elección del antiemético utilizado se basa en el potencial hemetógeno de la quimioterapia, la experiencia previa con el antiemético y los factores de riesgo de cada paciente. La hemetogenicidad de la quimioterapia se clasifica en cuatro categorías según el porcentaje de pacientes que no reciben profilaxia antiemética que experimentan hemesis aguda. La recomendación clave para los pacientes que reciben regímenes de quimioterapia altamente heméticos es una combinación de tres fármacos antagonistas de neuroquina, antagonistas del receptor de serotonina y dexametasona. Para pacientes que no pueden tragar, la vía transdérmica suele ser valiosa. Para pacientes con hemesis anticipatoria se debe elegir inicialmente regímenes con antieméticos más activos apropiados para la quimioterapia utilizada y si ocurre hemesis anticipatoria se sugiere una terapia conductual. Además, los pacientes tratados con quimioterapia pueden experimentar pérdida de peso debido a la pérdida de apetito, cambios en el sentido del gusto, dolor de boca, diarrea, estreñimiento. Los factores contribuyentes pueden ser el dolor y los factores psicológicos asociados. En cuanto a la alopecia, la caída del cabello o el miedo a ella es uno de los efectos adversos más molestos de la quimioterapia. Muchos agentes de quimioterapia no inducen la caída total del cabello, pero lo hacen más delgado, frágil y fácil de romper. Los efectos suelen comenzar dos a tres semanas después de la quimioterapia inicial, pero para los taxanos a menudo conducen a una alopecia completa y con un inicio más rápido. El cabello vuelve a crecer después del tratamiento en casi todos los casos y se observa una cabeza llena después de tres a seis meses después del tratamiento. Durante el rebrote, el cabello puede verse alterado en color y estructura. La información adecuada ante el tratamiento y sobre el riesgo de caída de cabello, la prescripción de pelucas, ya sea también el uso de sombreros o creación de nuevas cejas y pestañas pueden ser útiles y proporcionar una sensación de control a la paciente. En cuanto a la neuropatía periférica inducida por la quimioterapia, es un efecto adverso importante, limitante de la dosis de los fármacos de la quimioterapia que se utilizan habitualmente en las neoplasias ginecológicas, como el platino y el taxano. La neuropatía periférica ocurre típicamente en el 30 a 40 por ciento de las pacientes y puede comenzar durante o después del tratamiento. Los síntomas incluyen dolor, entumecimiento o hormigueo, pérdida sensorial y deterioro funcional. A menudo son sólo parcialmente reversibles y el daño neuronal puede ser permanente. El riesgo de neuropatía periférica está relacionado con el fármaco quimioterapéutico, la dosis acumulada y el uso concomitante de varios agentes neurotóxicos. El riesgo también está asociado a las características de la paciente, de la edad, la neuropatía preexistente y por lo tanto la detección temprana de los síntomas antes de que interfieran con la función y las actividades de la vida diaria de la paciente es necesaria, ya que puede requerir modificación de dosis y además hay que hacer recomendaciones acerca de uso de zapatos apropiados, conciencia de posibles lesiones en manos y pies debido a la reducción de la neurosensibilidad. En cuanto a la difunción sexual es un problema común y angustioso para las mujeres tratadas con neoplasia ginecológica. La razón es multifactorial e incluye un menor interés, problemas físicos como la dispareguna y sequía vaginal. Aunque la difunción sexual inducida por el tratamiento se debe principalmente a la cirugía y a la radioterapia, la quimioterapia puede afectar la mucosa vaginal y provocar sequedad y sangrado superficial. Además, se pueden reactivar infecciones vaginales como hongos o herpes. La difunción sexual debe abordarse activamente y el manejo puede incluir lubricantes, terapia de reemplazo hormonal, dilatadores vaginales y asesoramiento sexual cuando sea apropiado. La educación de la paciente es importante y se debe incluir la información de que no hay ninguna razón médica para no tener relaciones sexuales durante el periodo de tratamiento de la quimioterapia. El riesgo de insuficiencia ovárica permanente e infertilidad inducida por la quimioterapia depende de la edad de la paciente, la dosis del fármaco y el agente quimioterapéutico específico. El riesgo aumenta a partir de los 30 años y es pronunciado en mujeres mayores de 40, especialmente después del tratamiento con agentes alquilantes. Las mujeres menores de 30 años que reciben quimioterapia en base a platino a menudo tendrán amenorrea temporal, pero la fusión ovárica comúnmente se recupera. Es importante que las pacientes utilicen métodos anticonceptivos eficaces durante y hasta después de un año de completar la quimioterapia. Las mujeres que no han completado la maternidad y están en riesgo de infertilidad deben discutir sus opciones de preservación de fertilidad. El cáncer ginecológico durante el embarazo es un desafío y debe ser tratado por un equipo multidisciplinario. Es necesario tener en cuenta el pronóstico materno como el riesgo del feto. La quimioterapia debe evitarse durante el primer trimestre de la gestación, pero agentes selectivos puedan administrarse con seguridad razonable durante el segundo y tercer trimestre sin un mayor riesgo excesivo para el feto. Debe permitirse un periodo de tres semanas entre la última dosis de quimioterapia y la fecha prevista del parto. El parto debe posponerse preferiblemente hasta la semana 37 de embarazo y debe evitarse la lactancia materna durante el tratamiento de la quimioterapia. Finalmente, a modo de conclusión, saber que la quimioterapia es uno de los pilares de tratamiento de los cánceres ginecológicos avanzados. En algunos casos, la terapia puede emplearse con un objetivo curativo en cánceres de etapas precoces y en otras acompañar otros tratamientos y en otros casos puede ser paliativa de síntomas ocasionados por el mismo cáncer o tumor. Existe toxicidad asociada a la terapia y se debe realizar un cuidadoso balance entre los riesgos y beneficios de otorgar la terapia. Los profesionales de la salud deben ser educados y capacitados para evaluar y manejar los efectos adversos. La educación del paciente y sus familiares sobre los efectos adversos agudos y tardíos de la quimioterapia debe ser parte integral del tratamiento del cáncer. Muchas gracias.